La despedida que me despidó, rosita colorada, clavel florido. Arroyos claros, fuentes serenas, ¿Quién te lavó el pañuelo saber quisiera? Unos lo lavan, otros lo tienden, unos le tiran rosas y otros claveles. Algún día los hierros de tus balcones servirán de testigos a otros mayores. Pájaros, madre, van por el aire, bajan al suelo, pican el trigo, suben a largo le da hacer el nido, suben a largo le da hacer el nido.